Seguimos con más y más del contenido de este espacio. Señores, dice un adagio que palabras traen contesta. Yo he estado mirando lo que está sucediendo en el entorno de Roque el Cobrador y lo que está pasando con algunos aliados o amigos de Roque el Cobrador que le están dando la espalda y están sumándose a la campaña de descrédito que existe en contra de Roque Espaillat. Y uno de los que me llamó la atención fue el caso de Ángel Martínez porque yo le doy seguimiento a lo que dice Ángel Martínez y siempre lo escuchaba, defender a Roque el Cobrador. Sin embargo, Ángel Martínez de un momento a otro le ha dado la espalda a Roque el Cobrador y Ángel Martínez se ha cambiado. Se ha cambiado y en vez de ser un aliado de Roque el Cobrador, Ángel Martínez es ahora un contrario a Roque el Cobrador. Pero no un contrario cualquiera, sino un contrario que le está lanzando, lanzando una serie de advertencias, lanzando una serie de advertencias a Roque el Cobrador. porque según Ángel Martínez, el Señor, el Señor, el Señor, ay, 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 el Señor Manizolano, le ha ofendido. Dice, 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 el mismo detective Ángel Martínez que lo de Manizolano es un mandato de Roque Espallá para que lo ataquen, para que le ataquen a él y que él con eso con eso no se va a quedar. Que él con eso no se va a quedar ha dicho ha dicho Ángel Martínez quien de inmediato lanzó una advertencia lanzó una advertencia al Señor al Señor a Roque Espallá y lo hizo mediante un mensaje que le dejó a Roque Espallá con su secretaria. Ángel Martínez le dejó un mensaje por WhatsApp a Roque Espallá con su secretaria y ese mensaje que Ángel Martínez le dejó a Roque el cobrador nos lo hizo llegar a nosotros que le estábamos preguntando sobre qué estaba pasando con todo esto y él pues le hizo le hizo una serie de advertencia le hizo una serie de advertencia a el Señor al Señor cobrador Roque Espallá en ese audio que le dejó en ese audio que le dejó con su secretaria vamos a ver si escuchamos el audio por aquí vamos a ver si se oye hola amiga cómo está te habla Ángel Martínez el ataque que ustedes me están haciendo en las redes a través de Manny Solano su vocero el vicepresidente según él de Roque Espallá no está correcto no es una línea correcta porque ahora me tendrán de frente a mí porque si así es que ustedes quieren llegar al poder está muy mal por ustedes no está correcto lo que ustedes están haciendo en verdad que lo que está haciendo Manny Solano con la diáspora poniéndome a mí como un delincuente en pantalla y cosas eso es lo que le hace daño al doctor Roque Espallá ese Manny Solano lo que lo que lo está sepultando al doctor Roque Espallá y esto no está correcto ¿me entienden? esa no es la respuesta que ustedes tienen que dar al público la historia lo va a presentar y lo va a definir si ustedes estaban en lo correcto o no creo que se equivocaron conmigo bueno esa es la advertencia que le ha hecho que le ha hecho Ángel Martínez el detective Ángel Martínez a Roque Espallá a Roque Espallá alias el cobrador esa advertencia que está ahí esperemos esperemos a ver que va a pasar con ella pero por lo pronto lo que ha hecho Ángel Martínez es cambiarse de un lado a otro él estaba del lado de lo que creía en Roque Espallá defendía Roque Espallá incluso llegó a cuestionar a la ex esposa de Roque Espallá tuvo dificultades con abogados de la ex esposa de Roque Espallá que lo cuestionaron y lo hicieron hasta retirar un video y ahora resulta que el hombre sale que tiene una entrevista con una profesora que fue profesora del hijo de Roque Espallá y que esta está confirmando muchas cosas dice él y ahora pues sale enfrentándolo Manizolano le responde algunos pronunciamientos que él había hecho en contra de Manizolano y Manizolano le responde diciendo que él tiene en su poder un expediente en el que este señor estuvo a preso y una serie de cosas más que dice Ángel Martínez que no son ciertas esperemos a ver en que para todo esto pero si hay una realidad y es que sigue hacia adelante el plan el plan de empañar la imagen de empañar la imagen del señor Roque Espallá y esa ese afán que tiene un sector que está manejando esta campaña parece que no se detiene y que buscan sumar gente que han estado defendiendo a Roque Espallá a esta campaña de descrédito en contra del excandidato presidencial del peño del peño Roque Espallá Roque Espallá Roque Espallá Roque Espallá Roo Gracias por ver el video.